Música Parte de este evento lo que hace es abrir mentes, es mostrar que en otras áreas, la nuestra es la transformación digital, pero en otras áreas hay mucha innovación andando y nosotros nos tenemos que inspirar de estos días para volver a la oficina el lunes y saber que tenemos que duplicar la velocidad, que hacer las cosas dos veces mejor que lo que la estamos haciendo hasta ahora y saber que tenemos una cantidad de ciudadanos que están esperando que hagamos la tarea y que la hagamos muy bien y muy rápido. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Música 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 Música